Vuelvo a ponerme en la bota, la necesidad de escaparme me brota No quiero mapas ni guías, quiero descubrirlo yo sola Volver a enfrentarme a ese miedo que tanto temía Así es la maleta de cosas que ya no quería Volver a perderme para descubrir lugares que si lo buscara no lo encontraría Necesito viajar para vivir, luego volver y ponerme a escribir Las vivencias que tengo ella en mí, con las que vuelvo a fluir y me vuelvo a sentir A veces la vida me ofrece aprender del ayer, perdonarme el pasado Por todo el daño que yo me cause, que cause a los demás por no estar preparado Yo compongo con hambre lo que prefiero, un sentimiento sincero La rabia que va de forma natural me sale, no la quiero ni puedo parar Y me dejo llevar por la inspiración que no vino si no la busqué Me apoyo en la música como si fuese un bastón y también como tantos migrés No somos rock, ni punk, ni rap, aunque a veces vayamos de rave No somos don que nos gusten lo grave, no entiende la etiqueta en la calle Y hoy voy buscando un grito sincero, una voz que me diga que me coja del brazo y me tire al vacío y fabrica la salida Escupo palabras que esculpen historias, memorias de un tiempo lejano Cuando la calle tenía un color especial, mamá cuéntame que ha pasado Aprendiste a escribir escuchando culta atrás de una puerta Que nunca se abrió para ti por ser mujer, para eso tú no estás hecha Dicen aquellos que tienen miedo y se burlaron de tus derechos Pero tú me enseñaste a luchar contra la corriente y a pelear por lo que quiero Lejos, lejos de tanto complejo, lejos de espejos que solo te muestran tu ego Con un pie en el aire y otro en el suelo, sentir que escribiendo yo vuelo El ajo es marea, no hay dueño, viajar mientras damos conciertos Se cumple mi sueño, vamos camarada, la lucha no acaba, me relata fuego Lejos, lejos de nada, nadie te gana y ya nada, ni nadie te para Lejos, lejos de nada, nadie te quema, recurso, exprime tu tiempo Lejos, lejos de nada, nadie te para En la basura encontré muchas medias en Aranjá Lejos, lejos de nada, nadie te para Márate y dala al mundo lo que te resuena por dentro No somos rock, ni punk, ni rap, aunque a veces vayamos de rave No somos don que nos gusten los graves, no entiendes la etiqueta en la calle No somos rock, ni punk, ni rap, aunque a veces vayamos de rave No somos don que nos gusten los graves, no entiendes la etiqueta en la calle La calle La etiqueta en la calle No hayamos de rave No gusten los graves La etiqueta en la calle Voy, buscando un camino Voy, que me mantenga vivo Voy, llévalo desconocido Voy, voy Voy, abriéndome el camino Voy, porque te pedí Y voy Me voy Me voy Dando Sentido ¡Gracias!